Bienvenidos a la tarde amigos de Sax, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy tengo el placer de que esté conmigo Jenny Anaya. Bienvenida Sax, ¿cómo estás el día de hoy Jenny? Hola, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy bien, estoy muy contenta, estoy un poco nerviosa, pero estoy lista. Perfecto, no te pongas nerviosa, es una plática coloquial entre tú y yo. Oye, para empezar y que se te quiten los nervios, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida, yo diría que los tacos, 100%. ¿Qué tipo de tacos? Todo tipo de tacos, pero los de pastor son mi debilidad. Y ya somos dos, con mucha piña. Bueno, yo sin piña. Sí, sí, sí. Me gustan mucho los volcanes. Sí, también. Que llevan queso de todo, también son muy buenos. Y tienes toda la razón, es que el queso lo mejora mucho todo, ¿no? A mí, pues no, es que a mí me gusta mucho el queso. Sí, les da otro toquecito. Sí, exacto. Oye, Jenny, te vi muy activa, estuve en esto, que ando en redes sociales, y algo de lo que me llamó mucho la atención de ti es como esa pasión que desbordas, y todos tus videos, la energía y demás. Y se nota que tu trabajo como DJ es algo que te apasiona. Sí, la verdad es algo que disfruto mucho hacer, ya tengo varios años haciéndolo, y creo que siempre que me subo a un escenario me transformo, y me encanta, me encanta la música, me encanta sentir al público, poder conectar con ellos, y pues sobre todo poderles mostrar mi música, y poder compartir un espacio con ellos también cuando estoy en el escenario. Y justo me quedé pensando en esa parte, porque por lo regular estamos muy acostumbrados hoy en día a ver como toda la parte positiva, pero ¿qué dirías que ha sido lo más complejo para ti en este viaje de tu carrera como DJ? Uy, pues últimamente han pasado muchas cosas, han habido muchos cambios dentro de mi carrera, pero pues 100% ser mujer ha sido, en algunas partes ha sido bueno, pero en otras también ha sido muy difícil. Porque siempre tienes que demostrar un poco más que todos, entonces siempre tienes que hacer un poquito más que todos para que te den como esa credibilidad de que realmente lo sabes hacer. Porque hay muchas mujeres con mucho talento, pero pues siempre existe esa parte todavía un poco de machismo, donde pues todavía no confían el 100% en lo que estás haciendo, o dicen que alguien más se lo está haciendo, cuando realmente tú eres la única que está aportando hacia tu proyecto. Yo creo que eso ha sido un poco lo más difícil, pero la verdad es que he tenido muy buena respuesta del público. Creo que he sido muy apoyada y muy cobijada por todos, pues como toda mi fanbase, mucha gente de la escena, y la verdad es que estoy muy muy agradecida, porque a pesar de que estoy relativamente chiquita, pues todos me han cobijado muy bien. Y pues ha sido, sí ha sido muy difícil el camino, han sido siete años ya de pues estar picando piedra para poder conseguir muchas cosas que a hoy en día puedo disfrutar. Pero ha sido un camino bonito, creo que nada en esta vida es fácil y siempre se aprende de todas esas dificultades que se te ponen en el camino. Perfecto, y me encanta que lo veas de esta forma, y justo eres como hacia donde quería llevar la conversación, porque ¿cómo tomas tú estas críticas cuando no son positivas? ¿Y cómo te sobrepones a esta parte? Pues mira, yo creo que algo fundamental que me ha ayudado a superar como todos estos malos ratos o malos comentarios, siempre ha sido mi familia, mi familia siempre ha estado detrás de mí, siempre me ha estado apoyando desde el principio, desde el momento que les dije, quiero dedicarme a esto, quiero hacer esto, creo que no es algo común que un hijo te diga de, ay, quiero ser DJ y lo quiero hacer profesionalmente, no quiero, o sea, para mí no es un juego, de verdad lo quiero hacer bien, y pues mis papás siempre me dijeron, va, te apoyamos, pero si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien y le vas a echar ganas, y pues ellos han sido una parte muy fundamental del proyecto, y sobre todo apoyándome y no dejándome tirar la toalla en esos malos momentos, porque pues sí, como en toda carrera de cualquier artista, llegan esos malos comentarios que pues somos personas, ¿no? y te llegan a afectar en algún momento, y tener también ese apoyo de la familia es muy importante, sé que muchos dentro de la escena no tienen como ese apoyo familiar, y creo que para mí ha sido un plus demasiado, tanto familiar como amigos, conocidos, hay mucha gente que no es parte de la escena, pero que me ha arropado por fuera, y creo que es algo que me ha ayudado a mí a, sobre todo, mantener los pies en la tierra, y decir, vas para adelante, no importa qué es lo que pase, tú síguele, y aquí vamos a estar para apoyarte en cualquier momento. Me encanta, me encanta porque yo creo que estos lazos que nos permiten conectar con los demás son indispensables, y eso me lleva a otra parte, escuché por ahí una entrevista que te hicieron donde tú decías que para ti es importante como rescatar esta individualidad al momento de crear, y me hace pensar también en, ahorita que te dije, conectas con tu familia, sientes el respaldo, pero al final también terminas conectando con el público, con la gente, con esa persona que te escucha del otro lado y los haces vibrar, ¿no? Mientras tú estás en el escenario. ¿Cómo ves tú esta parte entre la creación, la individualidad, y crear también para otra gente, que al final necesitas crear esa conexión entre lo que tú diseñas y la gente que te escuchamos? Sí, 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 pues siempre hay que estar como actualizados con todo lo que viene, con la música nueva, la música siempre está evolucionando, siempre vienen sonidos nuevos, tendencias nuevas, entonces como que siempre hay que estar como actualizados, y pues sobre todo tener una, pues una esencia propia, algo que te identifique como artista y que digan, no sé, tal sonido me recuerda a tal artista, o tales instrumentos o tales cosas que suenan en tal canción me suenan a tal artista, o sea, tener como tu propia identidad para que puedas conectar más fácil con el público, ya teniendo como tu imagen propia, un sello tuyo, pues es muchísimo más fácil que puedas conectar con la gente, porque la gente se identifica contigo, y creo que en estos siete años he ido buscando, y yo creo que ya al momento puedo decir que ya tengo una conexión muy fuerte con ellos, y siempre, siempre la gente me dice que le gusta mucho el cómo conecto con ellos, con la energía, con los sets tan como energéticos que hago, creo que sí, todos dicen que soy un chapulín, pero pues me gusta, o sea, creo que disfruto demasiado poder conectar con la gente, el poder también agarrar ideas y poder colaborar con más gente, pues también te ayuda a poder fortalecer todo tu concepto como proyecto, y poder seguir creciendo y evolucionando tu sonido, y tu forma de ver la música de una manera diferente, porque son ideas de diferentes personas que te ayudan a llegar a una misma, y eso te ayuda a crecer también como artista. Totalmente. Soy ferviente creyente de seguir las pasiones, y me encanta ver que has tenido el apoyo de tu familia para seguir la tuya, pero como bien dijiste hace rato, pues no sencillos, tener que forjar durante siete años una carrera de DJ no ha sido sencillo. Si pudieses viajar al pasado y decirte a ti misma, ok, sí, está bien, vamos a seguir esta pasión, pero podemos prevenir esta parte, ¿qué consejo le darías? O sea, ya que tienes esta experiencia hoy, ¿o qué consejo le darías a alguien que te dijera, sabes que quiero empezar a lo mejor como tú, a tu edad, a tus condiciones, le dijeras, bueno, sí, está bien, pero pon atención en esto, 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 y esto antes de aventarte. Sí, pues yo creo que siempre me recuerdo y siempre me digo, el no rendirte es una carrera muy difícil, donde tienes que invertir muchísimo, y luego no ves como resultados luego, luego, y te desesperas. Es una cosa de tener mucha, mucha paciencia, sobre todo no desesperarte de todo lo que estés haciendo, o de que veas cosas y que sientes que haces, y que porque más que haces cosas sientes que no avanzas, creo que el tiempo solito te va a regresar todas las cosas, porque pues siempre todo lo bueno se te regresa, y si estás trabajando y estás metiéndole todo el corazón a las cosas que estás haciendo, siempre se te va a regresar algo bonito, y pues algo que yo podría decirle a la gente que quiere empezar en esto, sí es muy difícil, pero sí se puede, es mucha constancia, tener mucha disciplina, pues mucho orden, sobre todo conocer a muchísima gente, para que en cualquier momento que tú necesites de alguien, puedas acudir a ellos y decir, si puedo, écheme la mano tantito, pero siempre va a haber alguien que ahí va a estar apoyándote, y pues sobre todo que lo disfrutes, que lo hagas porque realmente te gusta, que no, o sea, si es un hobby, también disfrútalo, pero si te vas a dedicar a esto profesionalmente, sí siento que es como necesario tomártelo muy en serio, porque hay mucha gente dentro de la escena, que pues se lo toma como hobby, ¿no? Y está bien, cada quien, pero si lo vas a hacer profesionalmente, sí le tienes que echar muchísimas ganas, le tienes que invertir muchísimo, tanto tiempo como dinero, porque pues al final de cuentas eres un artista, eres una imagen, y siempre hay que tener una buena imagen ante la gente, y sobre todo ser tú mismo, siento que al ser tú mismo, no hay cosa que te pueda detener, o sea, mientras no intentes aparentar algo que no eres, la gente va a conectar contigo. Me encanta. Oye, tu carrera es creatividad pura, ¿cómo haces para mantener viva la creatividad? Siempre les pregunto, ¿secuestras a la musa? ¿Le invitas taquitos al pastor? ¿Qué haces para mantener la creatividad todo el tiempo viva en ti? No, pues, yo sigo, empecé en la música tocando instrumentos, o sea, yo toco la batería, toco el saxofón y el teclado, y creo que eso me ha ayudado también a poder experimentar un poquito más, porque todo como lo orgánico lo llevo hacia lo digital, para ya poder crear la música completamente, y pues también viendo videos sobre otros artistas, escuchando música de todo tipo, no cerrarte a un solo género, para que pues también puedas mezclar géneros, mezclar cosas, sobre todo sonidos que te puedan ayudar, o sea, de una cumbia puedes hacer algo en música electrónica sin ningún problema, y te vas basando en diferentes cosas, y vas aprendiendo sobre todo, sobre nuevos sonidos, y nuevas cosas que puedes ir experimentando, y haciendo propias, haciendo que sea tu sonido, y ir evolucionando todo lo que estás haciendo, o sea, yo creo que siempre es bueno poder escuchar de todo, para poder tener un margen muy amplio de qué puedes hacer en la música, la música es diversa, y siempre puedes experimentar sin ningún problema, hay gente que se enoja si experimentas con ciertos géneros, claro, pero pues nunca hay reglas, creo que para la música no hay reglas, solo es disfrutarla y hacer lo que a ti te guste. Y justo eso es lo que nos permite conectar, porque el arte es muy así, el arte es muy de llevarnos a otros panoramas, y lo que te permite conectar es justo esa interacción. Sí, 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 claro, y el poder hacer lo que tú quieras, y que al público le guste, creo que es algo, algo increíble, es algo muy bonito, poder recibir buenos comentarios de lo que estás haciendo, y que la gente disfrute tu música, también, tanto música, como cualquier tipo de arte, es increíble como artista, poder sentir ese cariño de la gente. Sí, me imagino. Oye, en el sentido de que también eres productora, o sea, no solo eres, no solo eres DJ, ¿ser productora te ha permitido entender como el negocio, la música desde otro panorama, te permitió verlo diferente, o sientes que no es como necesario, si quieres solo ser DJ? Sí, bueno, yo creo que ya a estas alturas, ya hablando más profesionalmente, ya dedicándote a esto más profesionalmente, sí es necesario ser un DJ productor, ¿por qué? Porque eso te hace diferente a la gente, a todos los demás, porque sí hay muchos DJs, pero son pocos los que son DJs productores, porque ahí es donde tú puedes implantar toda tu esencia, porque ya estás creando tu propia música, estás creando tus propias cosas, tus propios sonidos, algo con lo que la gente te va a identificar más fácil, entonces yo creo que sí es importante ser productor, puedes empezar siendo productor, o puedes empezar siendo DJ, pero al combinar los dos, es un plus más para ti, como artista, que te puede llevar a otros niveles, a otras cosas, y es un complemento de, uno siempre va a ser complemento del otro, entonces creo que sí es importante poder llevar los dos al mismo tiempo, y pues sí ves la industria, y ves las cosas de diferente manera, porque ya no solo es estar buscando fechas ni nada, sino es qué poder hacer como artista, para poder llegar a ese mercado que quieres, para que la gente te escuche, para que la gente conecte contigo, y haciendo tu propia música es la forma más fácil y más bonita, porque creo que es increíble que la gente cante tus canciones, o que la gente cobre tus canciones, cuando alguien más las está tocando, y cuando tú las estás tocando, pues es aún más bonito, entonces creo que sí es muy importante poder tener un balance entre los dos, para que sea más completo el proyecto. ¿Has pensado en producir para alguien más, o lo vas a dejar solo para acompañar tu carrera? No, sí, sí, o sea, primero quiero como enfocarme en mí, ahorita han surgido muchos cambios dentro de mi proyecto, cosas que siento que son buenas, entonces quiero enfocarme un poquito más en mí ahorita, he sacado varias colaboraciones, pero sí quiero como enfocarme más ahorita, y poder también internacionalizar mi música, sacando música en sellos internacionales, para que pues también puedan escuchar mi música fuera del país, ya se ha escuchado hace poquito, una de mis canciones sonó en la radio de España, y fue algo increíble, entonces pues ir conquistando un poquito más de países, y que la gente me siga conociendo fuera del país, creo que es algo muy bonito. Sí, cuéntanos esa anécdota sobre esta parte, ¿cómo lo conseguiste? Pues la verdad fue una sorpresa, yo al DJ que puso mi canción en la radio, lo conocí en un evento donde tocamos juntos, y me dijo como de, la que en ese entonces era mi manager, me dijo de, oye, me pasó una liga, y cuando abrí la liga, estaba sonando ya mi canción en la radio, o sea, ni siquiera me preguntaron ni nada, solo fue como sorpresa de, tu canción acaba de sonar en la radio, ¿no? Y pues ahí sí buscan el podcast, ahí va a estar, ahí está sonando mi canción, y creo que es algo increíble, creo que no me lo imaginé, hace poquito también me volví como DJ internacional, tocando en un festival en Croacia, y pues ya que mi música esté sonando del otro lado del mundo, es algo increíble. Sí, por supuesto, me imagino, y justamente iba hacia allá, hacia otra pregunta que tenía para ti, ¿dónde podemos escucharte? Si quisiéramos seguirte, ¿en dónde te seguimos? Bueno, pues en todas mis redes sociales, estoy como Jenny, guión bajo Anaya, guión bajo, en Facebook igual Jenny Anaya, en Spotify, en todos lados estoy como Jenny Anaya, tengo Spotify, también hay videos en YouTube, donde tanto hay sets como canciones, que pueden escuchar, y en SoundCloud también hay, hay música por ahí. Ok, ¿vas a tener algún evento? Porque veo, te digo que te saqué en Instagram, y veo que tocas muy seguido, entonces, ¿vas a tener algún evento próximo? Sí, pues ahorita el más próximo que tengo, es en Puebla, es el 23 y 24, es un festival que se llama Foggest, vamos a estar por ahí, todavía no sé bien qué día voy a tocar, si 22 o 23, pero ya les estaré diciendo por redes sociales, qué día nos vemos y a qué hora. Perfecto, yo estoy bien feliz platicando contigo, pero entiendo también que tienes que hacer cosas, ¿hay algo más que quieras compartir con nosotros? Pues primero que nada, darles las gracias por el espacio, de verdad lo aprecio muchísimo, ahorita que mi carrera ha sido de muchos cambios, este, el año lo cerramos con muchísimos cambios, siento que es una evolución también para mi proyecto, y es increíble poder seguir creciendo, y que la gente me siga conociendo de otras maneras, es la primera vez que me hacen como una entrevista, así como en una revista, y la verdad es que me emociona muchísimo, así que muchísimas gracias, y pues también decirle a la gente, que si tienen un sueño que lo cumplan, que por más difícil que sea, nunca lo dejen, sí se puede, te puede costar muchísimo trabajo, pero siempre se puede, siempre hay maneras de poder hacer las cosas. Me encanta, muchísimas gracias por esta conclusión, que creo que es vital, y sobre todo es vital viniendo de ti, que llevas años trabajando, que no estás hablando sobre, simplemente ilusiones, sino ya sobre resultados, y que viene sobre dedicación, y experiencia de parte tuya, entonces muchísimas gracias, gracias por el tiempo, y por el espacio, y ojalá ahora que tengas más proyectos, y eso, tienes un canal abierto en la revista, para que cualquier cosa que quieras compartirnos, pues estemos al pendiente de ti, de tu carrera, será genial poder apoyarla. Sí, muchísimas, claro que sí, muchísimas gracias, y gracias también por todo el apoyo, se los agradezco muchísimo, y pues, sí, se vienen, este año estoy segura, que se vienen muchísimos proyectos, y ya les estaré, pues diciendo que, que se viene, porque hay cositas que, que he estado planeando desde años pasados, y este año los pienso concretar, a como dé lugar, si tienen que dar, entonces, se vienen muy buenas noticias. Perfecto, estaremos al pendiente, entonces, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy.